muy buenas a todos carpeanos y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy os traigo un steelbook de zabi en concreto el de la oveja shaun la película que en españa se editó de manera sencilla así que sin más vamos a mostrar esta edición comenzamos como siempre empezamos primero con el cartón que recubre la edición tenemos el título sound the ship movie arman estudio canal en un verde lima bastante chulo en la parte trasera tenemos algunas de las críticas que recibió la película imágenes de la película aquí tenemos la sinopsis y los extras que son el rodaje de la oveja shaun la película un detrás aún tras las cámaras conoce a los personajes y conoce al equipo después tenemos las características técnicas que en este caso solamente es un 5.1 dcsh de master audio inglés y subtítulos esta película no está no tiene diálogos por lo tanto se puede decir que es una película muda así que el tema de idiomas daría igual de donde la compra 6 aquí tenemos el steelbook que son todo lleno de ovejitas la del medio es la abeja shaun la protagonista si le damos la vuelta vemos que es la misma imagen quizás es el fallo que le pueda sacar a esta edición ya que es la imagen repetida de en las dos partes tanto en portada como en contraportada en el lomo tenemos estudio canal arman y a shaun enseñando la cabecita en el interior en el interior tenemos un guiño a los beatles en una de las escenas que vemos en la película de las ovejas disfrazadas para ir por la ciudad bastante bastante chulo lo que es el interior para finalizar os mostraré el disco aquí lo tenemos el disco se irá fiado con las ovejitas por el monte y el título aquí shaun de ship la verdad es que en cuanto a imagen y sonido es una película muy muy buena yo creo que no le puedo sacar ninguna pega porque es una imagen de referencia sin duda ahora voy a dejar con el menú la первый la voy a dejar con el menú Hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el unbox de hoy El steelbook de Zabi de la oveja Shao, la película la verdad es que es bastante Entretenida y divertida Y además se ha anunciado una secuela Así que veremos que más nos traen Muchas gracias por ver el vídeo Espero que os haya gustado, nos vemos en el próximo Dale like, comparte y suscríbete Adiós ¡Suscríbete al canal!